Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal de YouTube y hoy vamos a ver un corte degradado muy alto que ya hemos mostrado otro tipo de cortes para compartir con todos ustedes. Vamos a comenzar pasando a la máquina número 2 para quitar, por supuesto, el exceso de cabello para poder empezar a trabajar más tranquilo y con menos cantidad de cabello. Una vez que terminamos de pasar la máquina número 2, como pueden ver, la pasamos bien para quitar, como les decía anteriormente, el exceso de cantidad de cabello que tiene nuestro cliente que luego si comenzamos a trabajar con una máquina muy pequeña nos complica porque el cabello está más largo o es una forma de trabajar mía particular que siempre le estamos mostrando cómo trabajamos y por supuesto que cada uno lo hace a su manera. Nosotros quitamos primero, si viene con el cabello muy largo, pasamos la máquina número 2 y luego comenzamos. Podemos comenzar, si queremos, degradando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En este caso vamos a pasar la número 0, vamos a marcar todo el contorno de donde vamos a querer hacer tanto laterales y nuca, donde queremos hacer la número 0 y una vez que terminamos de pasar la 0 vamos a pasar, por supuesto, una afeitadora. Ahora, fíjense que estamos delimitando el contorno donde queremos hasta la altura que queremos en realidad pasar la número 0 y una vez, como les decía, que ya tenemos la altura de toda la vuelta, tanto la zona de los laterales como la nuca lo que vamos a hacer es pasar una afeitadora para poder quitar y dejar rapado a 0 solo todo rapado a 0 solo, por supuesto, la parte que hemos marcado como les decía, cada uno puede trabajar a su manera esta es nuestra forma de trabajar, nosotros siempre les mostramos cómo trabajamos en la peluquería dependiendo el tipo de corte que vamos a hacer y el degradado que vamos a hacer lo hacemos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba todos no los trabajamos de la misma manera y, como les digo, dependiendo cada trabajo es como lo vamos a comenzar si de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo una vez, como pueden ver, que ya hemos pasado la 0 pasamos una pelucera para poder que quede bien corto para luego pasar la afeitadora y ahí comenzamos a pasar la afeitadora cuando me preguntan qué afeitadora usamos esta es una afeitadora de wall, pequeña, muy manual, muy práctica fácil de trabajar fíjense que podemos entrar en cualquier zona de la cabeza a veces con las más grandes, que también tenemos una más grande se complican toda la zona de patillas, la zona de donde está las orejas ahí se nos complica un poco pero con esta que es más pequeña podemos trabajarlo mucho más sencillo y más práctico para los que nos siguen, las que nos empiezan a seguir les vamos a dejar unas tarjetas donde pueden ver diferentes tipos de cortes de colores, de peinados bueno, hay lista de reproducción de todo, de mechas balayas de decoloraciones paso a paso cortes masculinos paso a paso, cortes femeninos paso a paso y por supuesto para compartir con todos ustedes y que nos dejen un mensajito los que quieran nos pueden dejar un mensajito a los que les gusta, a los que no les gusta también aceptamos las críticas, mientras sean constructivas aceptamos las críticas hay gente que tiene críticas constructivas y realmente nos ayuda también a crecer a nosotros nadie tiene la verdad en esto de cortar el cabello, en esto de hacer colores y en todo esto de la peluquería todos los días aprendemos algo nuevo aprendemos de los que recién empiezan y aprendemos de los que más saben todos los días podemos aprender algo una forma, una posición, una postura o cómo entrar con la máquina bueno, muchas cosas se pueden aprender en el día a día de la peluquería y aprender de los demás siempre hay que tener la mente abierta y permitir entrar el conocimiento de quien sea sea alguien que sea mejor que nosotros o que tenga más conocimiento que nosotros o alguien que tenga menos conocimiento que nosotros pero al final tenga algún conocimiento que nosotros no sepamos es importante ser humilde al momento de aprender de ver cómo trabajan los demás y tratar de, si nos sirve y nos gusta, ponerlo en práctica bueno, como pueden observar ya hemos pasado toda la afeitadora y ahora vamos a pasar la máquina con el suplemento 1, con la cuchilla arriba 1 y medio queda en realidad podemos utilizar a veces yo utilizo el 1 y medio o a veces utilizo el 1 con la cuchilla para poder generar un 1 y medio que es medio punto más a veces por práctica para que sea más práctico y no tener que estar cambiando tanto las alzadas de la cuchilla utilizo la misma cuchilla levanto o bajo la palanca para que me quede bien y pueda realizar el trabajo fíjense que ahora vamos a pasar la 0 si, vamos pasando la 0 siempre sacando hacia afuera la máquina para que nos deje unir el degradado nos deje unir lo que venimos haciendo tanto lo que teníamos ya cortado como lo que vamos a seguir cortando porque es importante siempre trabajar con la máquina hacia afuera para poder, como les decía quitar quitar las líneas que nos queden que nos sea más fácil luego borrar las líneas vamos a trabajar con la 0 y vamos a ir borrando las líneas luego trabajamos con la 1 nuevamente y unimos el 1 y medio que habíamos cortado con el 0 y medio del 1 y medio al 0 y medio siempre hay un escaloncito que lo podemos quitar utilizando la 1 lo importante cuando vamos a hacer este tipo de trabajos lo importante es que muchas veces nos queda alguna rebarba y podemos ir quitándolo subiendo o bajando la palanca un poquito menos que hasta el punto máximo podemos ir bajándolo despacito hasta que vamos viendo que se van borrando las líneas no es que siempre tenemos que trabajar con el 0 y medio o con el 1 y medio sino que podemos hacerlo como les decía podemos hacerlo con con la palanca a medio subir o a medio bajar fíjense que ahora vamos a trabajar el 0 y medio para unir lo que veníamos haciendo del 0 con el 1 entonces trabajamos con el 0 y medio que también tenemos una alzada 0 y medio o lo podemos hacer también con nuestra máquina levantando o bajando la palanca según la máquina que tengamos podemos generar el 0 y medio tanto para arriba algunas son para el costado tenemos que ver cuanto más se separa la cuchilla de la máquina es que es el 0 y medio cuanto más la máquina está más pegada la cuchilla al borde de la máquina es el 0 directamente entonces vamos a separar la cuchilla de la máquina vamos a tener el 0 y medio ahora vamos a trabajar con una pelucera que lo que vamos a hacer es unir el afeitado que hemos realizado con el 0 que hemos trabajado de la máquina o sea venimos bajando desde el 1 y medio 1, 0 y medio, 0 y luego entre el afeitado y el 0 es importante usar las peluceras para poder unir bien todo el trabajo desde el afeitado porque lo más difícil a veces es unir el afeitado con lo que viene del 0 porque realmente el afeitado queda no queda nada queda 4-0 y claro unir ese afeitado con el largo del pelo lo podemos hacer como pueden observar en este caso hemos pasado primero la pelucera y luego levantamos un poquito la máquina con nuestra afeitadora para poder borrar definitivamente todas las líneas como siempre les digo la forma más esta forma es una de las formas que podemos eliminar o borrar rayas o líneas como quieran llamarle cuando estamos desvaneciendo el cabello de esta manera salen todas las líneas que nos quedan entonces lo que hacemos es utilizar la afeitadora levantándola un poquito y sacándola hacia afuera también para borrar las pocas marcas que nos queden bueno, ahora vamos a trabajar la máquina sobre el peine con un peine plano por supuesto para poder unir lo que es el cabello largo que tenemos por encima con el corte que hemos hecho degradado a máquina luego vamos a trabajar la zona superior de la cúspide para poder para poder terminar el corte y unirlo por supuesto el corte de lo que venía anteriormente con lo que hemos degradado en la zona baja nosotros trabajamos como les decía con un peine ancho un peine bastante ancho plano para poder unir una zona con la otra y luego fíjense que podemos volver a repasar varias veces las veces que querramos cuando veamos alguna que nos queda un poco de línea o que nos queda algo marcado volver a repasar con la máquina no es problema el tema es que el cliente se vaya satisfecho podemos ir pasándolo una vez dos veces una vez que se va secando el pelo también a veces vemos alguna marca y por supuesto cuando vamos levantando todo el corte tanto con el peine que estuvimos trabajando como con con la máquina vemos que por ahí nos queda alguna diferencia pasamos la máquina pasamos y la máquina con la cuchilla que hemos estado trabajando si es la una y medio la una y medio la más larga o las dos o la máquina que necesitemos para poder borrar y unir lo que es la parte superior con la parte inferior que está toda degradada bueno como pueden ver hemos trabajado no se puede por ahí apreciar muy bien pero trabajamos divisiones horizontales elevamos y cortamos y trabajamos con la primer trasladando a la primer mecha guía luego cuando hacemos una división entre lo que hemos cortado una división diagonal entre lo que hemos cortado del degradado más lo que hemos cortado de la zona superior nos va a salir a salir o a aparecer un piquito o una puntita esa la cortamos y terminamos de unir todo lo que es el corte la zona superior del corte con la zona inferior por supuesto que si nos queda algún poquito para terminar de emprolijar de terminar de unir podemos trabajar peine y tijera como estamos haciendo en este caso trabajamos todo el peine y tijera y vamos uniendo y terminando nuestro corte por supuesto del día de hoy así que bueno como les he mostrado este es el corte que hemos realizado para los que no nos siguen en instagram también nos pueden seguir en instagram ricardo luego peluqueros para los que nos siguen en youtube nos pueden dejar un me gusta compartirlo comentarlo y los que no nos siguen suscribirse al canal porque por supuesto que nos ayuda muchísimo a mejorar y a por supuesto seguir sumando más suscriptores para poder posicionarnos y seguir trabajando en esto que es peluquería actual en ricardo luengo peluqueros por youtube bueno espero que les guste el corte este es el corte terminado no tiene ningún filtro no tiene nada está tal cual lo terminamos el corte en el salón y bueno espero como les digo que les guste que nos dejen un comentario que lo compartan y nos vemos en mucho más peluquería actual aquí en ricardo luengo peluqueros por youtube un beso grande los quiero mucho y gracias por estar del otro lado el corte en el salón el corte en el salón